Visitamos en Cerro Castillo a un emprendedor, Nibaldo Calderón, quien en Cerro Castillo abrió las puertas del restaurante Don Niva. Yo hace hartos años que llego trabajando en turismo, partí el año 2000 con una o dos piezas, logré tener 11 camas en mi hospedaje y viendo la cantidad de gente, de turistas que está llegando a Cerro Castillo, y especialmente nosotros estábamos viendo que estaban faltando parte local de comida, porque el año pasado fue un tema que se vio muy fuertemente, de que venía mucha gente y no había locales de comida. Así que con mi hijo que se vino para acá, estuvo 11 años en Puerto Amón y regresó justamente a Cerro Castillo, que son los ricos que la gente joven está volviendo, y trabajamos el año pasado con una empresa de la que estuvieron construyendo la carretera, y decidimos con ese capital que logramos juntar, hacer un cambio en nuestro local y estamos poniéndose en un restaurante que es lo que estamos trabajando hoy en día. Muchos planes tiene para la próxima temporada en lo inmediato. Se está preparando para la temporada otoño-invierno, invitando a grupos de visitantes regionales para disfrutar las bellezas y culturas del sector. Hacer paquetes turísticos con gente de la región, especialmente amigos, conocidos, entonces vamos a empezarnos esto a tirar la voz, para que se junten grupos de entre 8, 10, 11 personas, traerlos a Cerro Castillo, especialmente el día viernes o sábado en la noche, hacerles un pequeño tour por los lagos, las pinturas rupestres, en la tarde a los que les guste jugar las famosas cartas, que no sé cómo se llaman, luego un asadito, algunos traguitos, pero pon a los camiones. Si desea contactarse con Don Niva, nos entrega sus datos de contacto. Mi correo es donniva19 arroba conmei y mi teléfono es el 99 47 40 48 o 93 43 10 71 o los pioneros 872 Villa Cerro Castillo, frente a la plaza. Deseamos éxito en este nuevo emprendimiento a Don Nivaldo Calderón, conocido como Don Niva en Cerro Castillo. Don Niva en Cerro Castillo.